Aquí algo cambió, fuiste tú o fui yo, quien dejó que se enfriaran las cosas De un tiempo acá empecé a notar que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir, se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso yo lo haré por ti Me voy para que veas cuanto te quiero, aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte, a que me digas que me quieres y no lo estés sintiendo